A trabajadores del teatro, de la danza, de las artes circenses, a la gente que hace títeres, a la gente que hace música, ya sea de manera individual o colectiva, de hasta cinco integrantes los estamos convocando para generar en distintos espacios de todos los barrios de Montevideo intervenciones artísticas de hasta diez minutos. Cada artista individual o integrante de un colectivo realizará dos funciones, recibirá una partida de cinco mil pesos líquidos por cada función más todos los aportes correspondientes. Instalaciones en espacios públicos abiertos, aquí convocamos hasta 66 artistas. Convocatoria a colectivos de entre dos y cuatro artistas para realizar las instalaciones visuales y sonoras en espacios públicos abiertos. Cada artista en forma individual recibirá una partida de hasta 15 mil pesos líquidos por la instalación más los aportes correspondientes. Yo quisiera anunciar la exoneración por seis meses, o sea, hasta el 30 de junio de 2021, del impuesto a espectáculos públicos de todo tipo y la única condición que estaríamos poniendo es que vamos a alcanzar los espectáculos públicos cuyo aforo no supere los 800 espectadores. Además, la Intendencia acordó con sus elencos estables realizar, ni bien se levante la emergencia sanitaria, espectáculos a beneficio de los artistas independientes. Cada elenco estable de la Intendencia, la Comedia, la Orquesta Filarmónica y la Banda Sinfónica, se han comprometido a realizar dos funciones, apenas se retomen las actividades, a total beneficio de los trabajadores del sector artístico independiente.